¡Gracias, Señor! Y al humilde de tu cuerpo lo levanta, tu mano de tu gracia guarda, y tu misericordia estén cada mañana. Si tú vas por distintos caminos, que no sea este que lleve a la gloria. Mira bien, Jesucristo te espera, con brazos abiertos, al sol te amas. Es que estás de la puerta, que entre las cien, ya no te encontrás. Esa voz que antes te llamaba, te ha vuelto a llamar, que te quiere salvar. Y Cristo da mi amor, que te ha vuelto a llamar. Y Él tiene mi tronco, que está fuerte a tu lado. ¡Gracias, Señor! ¡Oiga tu nombre! Cristo está, la puerta y te llama, te invito a querer a tu camino. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! y me llaman con este son de la realidad que en el vacío y aquí te encontrabas esa voz que antes te llamaba y ha vuelto a llamar que te quiere salvar dale un aplauso antes de salvar gracias antes de salvar miren no les dije que en mi teléfono en el facebook recibí un mensaje desde el salvador gente que nos fue aquí en el rally desde el salvador porque como pusimos fotos aquí desde allá nos llamaron felicitándonos por lo que estamos haciendo para la gloria del señor así es que vamos a ver gracias 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 Gracias.